Hola chavales, estamos aquí en un nuevo más, estamos aquí en Call of Duty Modern Warfare 3 Este es el Call of Duty que quería traeros hoy Y como veis en el título es una MOAF con pistolita Con este buen arma y bueno, de secundaria Antes de nada decir que anteriormente, hace unas horas por la tarde os he subido un vídeo De Clash Royale llegando a la Arena 7, si os gusta de Clash Royale ir a verlo Pues bueno, este vídeo es parte de traer un Call of Duty antiguo Para decir que voy a intentar hacer una nueva serie en mi canal Que a partir de ahora, los domingos seguramente que no será lo que traiga Call of Duty Black Ops 3 O sea, voy a dar variedad, y a que me refiero con variedad Me refiero que seguramente que traiga Black Ops 2, Modern Warfare 3, alguna MOAF Aparte de esta tengo otras 3 MOAF que puedo traer al canal Y como digo, todos los domingos será subida una partida De Modern Warfare 3, de Black Ops 2, de juegos antiguos o de FIFA 17 Cuando venga esta serie tengo planeada más o menos que dura esta FIFA 17 Y como digo, ¿por qué se debe a esta serie? Aparte de que hay mucha nostalgia por los juegos antiguos Es porque ya Black Ops 3 no me gusta tanto Ya digamos que le juega tanto que ya no me gusta Que ya no me gusta, vamos, que ya la he exprimido bastante Ya soy prestigio maestro Si me diréis, no tienen la materia oscura Pero ¿para qué quiero tenerla? ¿Para qué? Si es un camuflaje solo y además con el camuflaje hielo es parecido Y por eso más o menos he decidido hacer esta serie Call of Duty Antiguos Y un juego de variedad, por ejemplo Ya ha sido subido, ya lo habéis visto Este Clash Royale Al próximo día podrá ser, yo que sé Formula 1 FIFA, lo que sea Así que es una nueva serie y será subida Todos los domingos una nuclear O una MOAF, en este caso una MOAF Y a lo mejor el próximo fin de semana Viene una nuclear De Black Ops 2 Así que vamos a ver Esto es también para mantener un poquillo Para recordar los juegos antiguos La verdad es que esta partida me la he sacado hace mucho tiempo Esta no es reciente La verdad es que me la he sacado hace bastante tiempo Y bueno, ya os dejo con la parte final de la MOAF Decidme que os parece esta nueva serie semanal De subir Call of Duty Antiguos Decídmelo por los comentarios Espero que os haya gustado la MOAF Dadle a like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!